El presidente Gustavo Petro y la periodista Vicky Dávila. La entrevista que todos quieren ver. Este sábado a partir de las 6 de la mañana en la revista Semana y Semana.com Conéctate. ¿Usted cree que esta entrevista la quieren ver? Pues yo creo que sí. No te la puedes perder. No te la puedes perder.